¿Usted me dice cuándo pudo hablar, por favor? Sí, adelante. Es que usted me habló para entrevistarme. Por supuesto. Puedo hablar yo, ¿no? Por supuesto, si no, no la busco, señora. Y le agradezco que nos tome la llamada. Bueno, déjeme hablar a mí, ¿qué le parece? Le agradezco muchísimo. No, no, oiga, espéreme un momento, por favor. Vaya, qué carácter, señora. No me diga señora, basta de señora. ¿Parezco señora? ¿Qué?